Bueno, bienvenidos a tutorial. Una sección de tutoriales que estamos estrenando en Satoshi en Venezuela. Hoy vamos a empezar a hacer el primer tutorial con el bot de intercambios de Fiat a Lining, a Satoshi en Lining, o viceversa, que está desarrollando Francisco Calderón junto a Franklin Noriega. Yo los estoy ayudando en cuestiones menos técnicas y de desarrollo, pero bueno, vamos a estar haciendo hoy este repaso por este bot, a ver cómo funciona, cómo podemos utilizarlo, como siempre les acompaña Javier Bastardo, así que bueno, empecemos. Ok, ahora vamos simplemente a iniciar el bot. Vamos a escribir acá en nuestro chat con el bot y comando start. Vamos a leer el texto porque aquí nos da la información del funcionamiento, de todas maneras vamos a hacer una orden de compra y una orden de venta para que veas que es súper sencillo, pero vamos a leer el texto porque nos da información sobre el proceso que realizamos con este bot. Este bot te ayudará a completar tus intercambios P2P usando Bitcoin vía Lining Network. Una vez inicializado el bot, en privado es fácil, publica tu oferta de compra o venta por medio de los comandos buy o sell y sigue las instrucciones. Vamos a ir al final porque para saber que tu oferta y calificación estará visible en el canal SB Lining. SB Lining nosotros lo hemos utilizado para la calificación y también para la publicación de distintas ofertas de compra o venta para el grupo de la comunidad de Satoshi en Venezuela. Por eso aquí puedes ver varias ofertas ya disponibles, algunas inclusive han utilizado el bot para completarse en el proceso de venta. Si estás vendiendo el bot, publicará la orden en el canal, como ya hemos dicho antes, SB Lining, esperando a que alguien tome esa oferta de venta. Sin embargo, puedes cancelarla antes de que otro usuario la tome con el comando cancel dentro de tu chat privado con el bot, como en el caso de este tutorial. Una vez alguien tome tu venta, el bot te pedirá que pagues un invoice, el cual estará retenido por 120 minutos. Además, el bot te dirá quién es el comprador para que le brindes tus datos de pago y te envíe el dinero fiat. Luego debes liberar los fondos para que le lleguen los ads al invoice del usuario por medio del comando release. O sea, que para poder completar la orden de venta, debes colocar el comando release. Vamos ahora a leer lo que nos dice el bot sobre el comando de compra. Si estás comprando, solo ves publicar la oferta y esperar que otro usuario la tome. Sin embargo, puedes cancelarla antes de que otro usuario la tome con el comando cancel. Una vez alguien tome tu compra, debes crear un invoice para recibir los ads y enviárselo al bot. Luego contacta al vendedor para que te den los datos del pago fiat. El usuario, luego de liberar los fondos, usando el comando release, como en el caso anterior, para que te lleguen los ads al invoice. Puedes también utilizar botones que están dentro del canal SvLining que acabamos de ver. Acá está comprar satoshis como un botón y vender satoshis como un botón. Vamos a ver en qué consisten estos botones. Botón comprar. Si estás tomando una venta, debes crear un invoice para recibir los ads y pedirle al vendedor que te dé sus datos de pago fiat. Una vez el otro usuario confirme su pago fiat, usará el comando release para liberarte de los satoshis a tu invoice. Botón vender. Si estás tomando una compra con el botón vender, debes pagar el invoice, el cual está retenido, mientras el otro usuario realiza tu pago fiat. Debes contactarte y brindarle los datos para ello. Recuerda que el bot automáticamente te da el usuario de telegram con quien tú estás haciendo tu operación. Entonces vas a poder contactarte por allí directamente. Como si fuese el chat de cualquier p2p, pero acá directamente sobre telegram. Y una vez confirmes el pago, deberás liberar los fondos por medio de comando release, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, para que le lleguen los entonces a su invoice. Suponiendo que haya algún tipo de inconveniente, también tienes el comando dispute. En el caso de este comando van a llamar a los administradores del bot para que resuelvan la operación dependiendo de cuáles sean las pruebas provistas por cada uno. Y bueno, siempre puedes cancelar tus órdenes utilizando el comando cancel. Ok, entonces vamos a hacer una orden de venta. Vamos a ver qué información nos piden cuando tipeamos el comando sell. Nos dice monto en satoshis, monto en fiat, código en fiat y el método de pago. Además debemos decir a través de una y de yes o una n de no si queremos que sea público. Ninguno de los símbolos que están a las afueras de la información que se nos solicita debe ser escrito, lo que quiere decir que los datos deben ser escritos directamente junto al comando. Vamos a hacer entonces una orden de venta por dos mil satoshis que equivalen en monto fiat a un dólar pero en venezuela usdve es el código que creamos para el dólar acá en venezuela. El método de pago sería transferencia. Voy a ponerle que voy a ponerle no tomar por si alguien está viendo el canal de las ofertas y quisiera tomar esta oferta para que sepa que es una prueba y voy a darle ye para que se muestre entonces que estoy efectivamente yo como usuario mostrando la información para que quien vea la oferta sepa una vez quién está vendiendo. Ok, nos dice publicada la oferta en el canal de SDB. Vamos a comprobarlo haciendo clic en SDB acá rápidamente y nos dice satoshi en venezuela está vendiendo dos mil sats por un USD en bolívares recibe pago por transferencia y bueno el volumen de comercio hasta ahora son dos mil satoshis porque bueno ya había hecho una prueba antes de hacer el tutorial. Vamos entonces a darle comprar para que vean que uno mismo no se puede comprar su oferta aquí me dice no puedes tomar tu propia oferta pudiese cancelarla copiando y enviándole al bot este mensaje pero como la idea es tomar la oferta entonces como no la puedo tomar yo mismo yo voy a utilizar mi cuenta personal de telegram para hacer el proceso así que ya aquí tomé la oferta con mi cuenta y desde el lado de la oferta de venta abierta ahora mismo no tendría que ser nada porque bueno todavía no todavía el proceso de mi lado estaría en stand by faltaría información de mi contraparte en este caso mi contraparte tendría que enviarle al bot un invoice de dos mil satoshi que es la cantidad que yo quiero enviar ya yo envié el invoice se fijan que en nuestra pantalla ya nos dice por favor paga esta factura para comenzar la venta esta factura expira en diez minutos y está el invoice que mi contraparte envió al bot ahora bueno no exactamente el mismo invoice es importante decirlo pero la cantidad de satoshis que deben enviarse pues si es la misma la misma cantidad de dos mil porque bueno al final la operación es de dos mil satoshis vamos a hacer este pago voy a pagar este invoice a pagar este invoice también con mi monedero acá en el teléfono las ventajas de tener varios dispositivos aquí estoy pagando ese invoice rápidamente y que pasa una vez le doy enviar cripto va a estar retomado tu venta te quiere comprar el SATs escríbele para que envíe el dinero fiat y una vez confirmado debes liberar los fondos del comando entonces el siguiente paso después de haber pagado la factura de pagos que me emita el bot es comunicarme con mi contraparte en este caso mi contraparte soy yo mismo pero de todas maneras es un usuario diferente para como estoy en una orden de venta enviarle los datos bancarios abriría el chat le pondría el mensaje aquí oye estos son mis datos bancarios por favor envíame mi dólar a esta cuenta bancaria venezolana y confirmaría en el banco haber recibido los fondos para luego darle al comando release release con el id de la transacción y una vez le doy al comando release la venta se completa la venta se completa y nos dice que bueno nosotros hemos confirmado el pago del fiat por eso estamos utilizando el comando release y nos dice ahí de una vez el user si quieres enviarle que se haya un mensajito o algo así ahora vamos a utilizar el comando buy para crear una oferta de compra en ambos casos tanto para sell como para buy pudiésemos crear una factura en donde no haya un monto en satoshis o sea que pudiésemos utilizar como monto en sat 0 y el monto en fiat esto lo que haría es que a nuestra contraparte le llegue una factura de cobro de lightning con una cantidad de satoshis que se calculan al momento en que toman la oferta o sea que tú solamente quieres cambiar tu fiat a la cantidad de satoshis que sea entonces puedes crear la oferta sin el valor de los satoshis vamos a probar ese ejemplo ahora utilizando entonces como ya había dicho el comando cell vamos a poner que sean 0 satoshis pero que equivalga a un usd usd b en que banco vamos a poner un banco populacho vanesco vamos a ver que sucede la oferta se publica entonces en el canal de sb lightning y como en el caso anterior también lo pudiese cancelar entonces como ven acá nos dice en un usd está comprando satoshis por un usd en bolívares utilizando el banco vanesco y también nos da el volumen que tiene de intercambios este usuario entonces vamos a tomar nuevamente esta oferta desde mi otra cuenta a vender sats en este caso vamos a ver qué nos dice por acá todavía no nos dice nada una vez ya yo he tomado la oferta del canal con mi otra cuenta o mi contraparte en este caso soy yo mismo me pide que pague la factura para comenzar el comercio entonces voy a pagar un invoice de aproximadamente 2000 satoshis y como ven como yo he pagado mi contraparte ya pagó la oferta alguien toma la oferta y debo presionar el botón continuar para seguir la venta entonces de este lado para poder recibir los satoshis debo enviar entonces una una factura de pago con un monto de 2041 satoshis que ven que yo al principio de mi oferta de compra no puse ninguna cantidad de satoshis como se ve aquí puse cero en satoshis puse un dólar en bancos de venezuela o sea un dólar en venezuela y el cálculo de ese dólar es de 2041 satoshis voy a crear nuevamente una factura de pago para completar esta operación 2041 y se lo voy a enviar al bot también desde la cuenta de satoshis aquí lo van a ver en breve aquí está el invoice he recibido tu factura ponte en contacto de nuevo con cripto bastardo a tu contraparte para que te indique cómo enviarle el dólar en cuanto vayas a enviar el dinero fiat házmelo saber con el comando fiat cento entonces como en el caso anterior nosotros estábamos haciendo una oferta de venta deberíamos nosotros como finalizadores de la oferta darle release a los fondos pero en este caso para nosotros confirmar que hemos hecho el depósito y que entonces nuestra contraparte va a poder escribir release vamos a darle fiat cento copiamos el comando con el identificador de la transacción y ahora el vendedor debe confirmar que recibió el dinero para entonces darle él por su lado a release junto al identificador de la transacción una vez le da release a la operación debería entonces avisarme por acá que todo ha sido completado y efectivamente una vez mi contraparte le da release confirma que recibió el monto fiat recuerden que en este paso debes comunicarte con tu contraparte para enviarle los para que te envíe los datos una vez has enviado y confirmado que enviaste ese dinero fiat tu contraparte revisa da el comando release como en el proceso anterior que hicimos nosotros también y bueno ya tu compra de sats ha sido completada exitosamente con cripto bastardo está con tras confirmar tu pago fiat y el bot le ha pagado la factura de pagos que creas te pagó esa factura de pago y ya tienes tus satoshis entonces como ven es bastante sencillo tanto el proceso de compra como el proceso de venta pudiésemos tomar directamente ofertas que estén abiertas en el canal como ven acá hay algunas ofertas también disponibles por 10 mil pesos argentinos acá tenemos otra que viene del grupo utilizando el hashtag p2 pln es bueno ya saben cómo funciona tanto una orden de compra como una orden de ventas en el bot de intercambios ln p2p